Yo soy un fanático de entender por qué ciertas palabras que parecen iguales en inglés no lo son. Y es muy importante cuando vemos palabras que son medio parecidas entender cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Precisamente eso es lo que vamos a hablar hoy en nuestra clase. Bienvenidos todos. Hoy vamos a estar hablando de las diferencias de life, live y alive. Life, live y alive. Así que acompáñenme para que aprendamos un poco acerca de esto. Vamos a empezar entonces de una vez. La primera es life. Life es un sustantivo, it's a noun. Y como es un sustantivo, su traducción es vida. Life es vida. My life, your life, everybody else's life. Por ejemplo, I want to change my life. Como yo quiero cambiar mi vida. No es mi caso, yo amo mi vida, amo compartir lo poco que sé con ustedes. Pero habrá alguien que de pronto diga, ¿sabes qué? Quiero cambiar mi vida. Entonces, I want to change my life. En ese caso, vida sería un sustantivo. Live, live es un verbo. Live es un verbo que significa vivir. Por ejemplo, I want to live in London. Yo quiero vivir en Londres. I want to live there, I want to live here, etcétera, etcétera. Mientras que alive es un adjetivo y quiere decir vivo. El estar vivo, que es tan importante, ¿no? El estar vivo. Por ejemplo, today is a good day to be alive. Yo vi esto alguna vez, estaba en Ciudad de México, lo vi en un paredón y me pareció muy bonito. Siempre lo tengo en la cabeza. Debería tatuármelo un día de esto si tengo algún espacio. Es una frase muy bonita. Today is a good day to be alive. Hoy es un gran día para estar vivo. Entonces, estamos hablando de vida, vivir, vivo. Ahora, muchos de ustedes dirán, oye Alejo, pero yo he visto que live, por ejemplo, las transmisiones en vivo, en directo, en televisión, dicen live from New York. Por ejemplo, live from New York. Live es en vivo. Estamos en vivo. Esa es otra forma de saber. Ahora, ¿cómo diferencio live y live? Pues depende del contexto, obviamente. Depende del resto de la oración, de donde esté pasando, de lo que esté pasando. Ahí vas a poder diferenciar a alguno de ellos, ¿ok? Espero que les quede muy claro. Son tres palabras muy bonitas que se parecen un poco, pero realmente tienen sus diferencias. Déjenme sus comentarios. Suscríbanse. Y aquí estaremos para más videos. I'll see you later, my friends. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.